Nosotros venimos solo a decirles gracias. Gracias por habernos ayudado a hacer una campaña linda, alegre, con propuestas, sin agresiones, pensando en las familias. Es lo que ustedes nos pidieron. Y es también el rombo que ha marcado nuestro querido gobernador Esquiareti a lo largo de todos estos años de brillante gestión en nuestra provincia. La última reflexión, por favor. Una fiesta familiar, linda, linda, casi una quermés. ¿Qué balance hace esta campaña de la Sota? Hemos hecho una campaña tranquila, muy cordial, y diría yo, muy, muy alegre. ¿Se siente ganador? No, yo quiero ganar, pero son los corrobeses en la urna los que lo van a decir. Estoy muy conforme con la campaña, hemos podido expresar lo que sentimos. Ha sido una campaña atípica, el oficialismo la planchó a la campaña, pero bueno, de todas maneras, se ha hecho lo que nos habíamos trazado, un objetivo, y creo que lo hemos cumplido. ¿Por qué crees que la planchó de la Sota a la campaña? Habría que preguntarle a ellos, pero la estrategia fue no mostrar lo de la Sota en toda la campaña. Aguato. Le hago la misma pregunta que le hacía recién a Ricardo Alfonsín. ¿Cómo ha tomado que de Narváez, que es socio político de Alfonsín en Buenos Aires, haya dicho que acá lo ha apoyado de la Sota? La verdad es que ni me había enterado. No sabía eso, pero no me parece mal, es peronista, es. ¿Usted dijo que el juez es funcional al gobierno nacional y lo comparó con Menem? Yo he dicho que es un aliado táctico del gobierno nacional, también es Menem, yo no lo comparé con Menem. Menem también es un aliado táctico, por distintas razones. Es decir, ¿qué quiere decir un aliado táctico? Cuando el oficialismo lo necesita, ahí están levantando la mano, dando cuoro. Así ha actuado el juez desgraciadamente en los últimos seis meses o ocho meses. Mientras los otros tienen que subir al palco a la mole y a la mona, nosotros venimos con Bonfatti y con Wiener. Cuando yo hablo de decencia, los tipos dicen, pero con eso no alcanza. Ah, no, pregúntenle a Santa Fe vecino. Pregúntenle a Santa Fe vecino si no alcanza con la decencia. Porque después de la decencia, y con ese presupuesto básico viene la planificación, viene el trabajo, viene el programa, viene el proyecto. Entonces, traemos personas de carne y hueso que han hecho de la decencia en el gobierno un instrumento monstruoso. Que se traduce en la calidad de vida de los Santa Fe vecinos. Entonces, me decían, pero con la decencia no se ganan elecciones. Ah, no, pregúntenle a ellos. Pregúntenle a ellos por qué los rosarinos, por qué los Santa Fe vecinos. Una vez que probaron decencia, no quieren gobiernos indecentes. Una vez que probaron transparencia, no quieren gobiernos corruptos. Una vez que probaron planificación, no quieren tipos que improvisen.